Entregar el sello como símbolo de lo que significa este servicio de gobierno. Ha llegado la hora también de entregar o de descargar un poco esa mochila, que el padre Enrique nos suele decir que llevamos a la espalda, que San Agustín hablaba mucho de ella, que supone cualquier cargo, cualquier responsabilidad. Hace ahora tres años, casi exactamente por estas fechas, en este mismo lugar los hermanos confiaron en mí para que continuara al frente de la provincia, como prior provincial, durante tres años más. Lo acepté queriendo ver en la voz de los hermanos y en la confianza de los hermanos la voz de Dios, como un servicio que había que prestar y que sabía que no era fácil, lo sabía porque había vivido la experiencia de los tres años anteriores. Al final de estos tres años, quiero expresar, por una parte, mi satisfacción por todo lo que con la colaboración y el esfuerzo de todos se ha conseguido. Lo acaba de decir el padre General, no son tiempos fáciles, son tiempos de reformas, de cuestionamientos, de inquietud, y por tanto creo que es más desgastante o más extenuante a veces ese servicio de animar a los hermanos y de animar un poco la vida de la provincia. Pero mi satisfacción va sobre todo por el grado, que no tanto a título personal, sino he visto en el equipo que ha colaborado directamente conmigo, desde el padre secretario, el padre Benjamín, con el que tantas horas hemos compartido de reuniones, de trabajo, de viajes, de consultas, de tantas cosas. El padre Sergio, que ha estado también durante los tres años allí al pie del cañón en todo y cargando con muchísimas responsabilidades en la formación, en la espiritualidad, animando la vida de la provincia. Los padres en este trienio, los padres Benjamín en vocaciones, Juan Carlos en el apostolado ministerial, Javier Marcilla en el apostolado educativo, los vicarios, los delegados, los presidentes de las comisiones. Creo que ha habido, como siempre, mucho trabajo, mucha entrega, mucha generosidad. Esa es la satisfacción, esa y las cosas que se hayan hecho bien y que hayan servido para consolidar un poco la vida fraterna y la vida en la provincia. La insatisfacción, pues por los fallos, por los errores, por lo que no se ha conseguido, por lo que quizá he podido y hemos podido defraudar, ¿no? Esperanzas o expectativas que la gente a veces tiene y no se ven colmadas. De ahí un poco el grado de insatisfacción que creo que también siempre es de reconocer y positivo. El dolor, quiero expresar también, sobre todo por el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que a veces hemos visto y quizá a veces yo he podido provocar en algunos hermanos. A veces, pues por cuestión de un destino, por cuestión de alguna corrección. Son siempre situaciones delicadas y no siempre uno tiene la palabra adecuada y el gesto y el momento oportuno. Lo que quiero, pues, es pedir perdón, sobre todo eso, por el dolor o las heridas que he podido dejar en algunos hermanos durante estos tres años. Puedo decir, eso sí, que no ha sido nada intencionado, que no ha sido nada a conciencia, sino que, pues a veces son gajes del oficio, ¿no? Que no siempre uno está en el tono que la otra persona lo puede percibir quizá la mejor intención o la mejor voluntad. Sí quiero decir también que, a la vez que pido perdón, ofrezco también mi perdón, pues, algunas cosas que han podido surgir y que han podido causar en algunas, pues, inconveniencias, algunas disconformidades y que siempre te pueden afectar en algún momento, pero realmente quiero, con esa libertad, irme pidiendo perdón e ir también ofreciendo el perdón si alguien cree que en algún momento ha habido, pues, esos desajustes hacia el provincial o hacia el consejo provincial. Quiero agradecer a Dios estos años. Es una experiencia dura, pero a la vez gozosa. Os lo decía el otro día, creo que hay mucha vida y mucha ejemplaridad y mucho servicio a la Iglesia en nuestras comunidades, en nuestros ministerios, y eso es lo que me llevo. Pido al Señor que estos años me hagan mejor, me ayuden a madurar, a seguir avanzando, a no conformarme con lo que ha sido mi vida hasta ahora, y lo que hago es ponerme a su disposición y a disposición del Padre Sergio, nuevo prior provincial, pues, para lo que él disponga. Muchas gracias. Gracias.